Ah, puede ser, ¿te parece? Puede ser. ¿Sabes quiénes llegaron aquí al Perú? ¡Apor! ¡Italianos! ¡Italianos! ¿Y saben dónde se reunían los diferentes? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Muy bien! Ahora, muy buena respuesta. Les cuento algo, chicos. Escuchen. La Plaza San Martín, ¿verdad? Es una plaza muy conocida, la Plaza Matocapo. Porque ahí, ¿quiénes creen que se reúne? ¿Qué es lo que se reúne? ¿Aquí? ¿Actualmente tienes que irse y se reúnen ahí? No. ¿Y? ¿Y? ¿Ya no vienen? ¿Actualmente? ¿Los congresistas? ¿Españoles? No, actualmente en la Plaza Matocapo. ¿Quiénes van a ir? Los domingos, los sábados. ¿Los domingos? Las horas. No, no los escuchamos. Las personas, escuchen bien. Las familias, el pueblo, va con sus hijos a disfrutar de la plaza. Pero en especial en Matocapapa va la gente dedicada a la labor doméstica. Es una característica. Ahí se reúne. Así como en la actualidad la gente que se ha ido en su casa, aquí en este lugar se reunían los italianos que habían llegado de Europa, América, Papé. Europa era un continente muy, muy pobre. Es más, Europa, debido a las guerras, se habían producido muchas enfermedades. Una de las enfermedades es la peste negra. ¿Debido a qué animal? A la gana. Dicen que desde el barco, acá nos dicen que bajaron las grandes bellas. Así es. Cuando llegaron los europeos aquí a América, empezaron a traer en sus bodegas, ¿qué cosa? Rata. Rata. Y bueno, los italianos llegaron acá. Ahora, se reunían acá. Es más, esa etapa que ustedes arriba la han cambiado. Antes había otra que representaba a los italianos. La que está enfrente es la iglesia satana. Esa iglesia es colonial. Desde 1700 aproximadamente se construyó esa iglesia. Y adivinen para quiénes eran esas iglesias. Para allá, ¿no? No. Para allá, ¿no? Para el pueblo de la vida, pero para alguien de la cristiana. Escucha, no para las gales. ¿El pueblo quiénes eran? Eran los criollos, los mestizos que venían a encontrar su fe, ¿verdad? Pero además hay una característica de esa iglesia, que ellos daban servicio al pueblo. Les ofrendaban algo. ¿Qué creen que pasaba? ¿Qué les daba? ¿Tinero o no? Comida. Hasta el día de hoy se mantiene esa costumbre. La comida durante la semana, los mendigos, la gente que no tiene que comer, tienen que almorzar. Pero así como había una iglesia para los criollos, los mendigos, para los indígenas habrá habido una iglesia, y vamos a ir a esa iglesia, la iglesia de Lima, cercado, ¿ya? Y cerca de esa iglesia, de Lima, cercado, hay un lugar muy oculto, protegido, que lo vamos a poner. Ahora ya entendieron por qué estamos acá, ¿verdad? Este es la plaza etana. No, ya estamos tomando el día. ¡Que vamos! ¡Gracias!